¿Podrán empatarlo desde el córner? ¡Puño hacia afuera! ¡A jugar el fútbol con las manos! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Ha sido un pésimo centro! ¡Le queda todavía media hora al compromiso! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Uno más para que la ventaja sea aún más clara! ¡Imposible casi remontarla! ¡Otra perspectiva para disfrutar de ese gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!